¿Cómo van? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y saludarlas. Este es un video un poquito diferente y bueno, es un video muy particular. Quiero saludarlos a ustedes. Gracias por llegar al canal. Sé que han compartido mucho, se han suscrito, están haciendo interacciones. Estoy metiendo en la cabina para que me escuchen mejor. Afuera está un poquito brisando. Estamos ya finalizando la temporada de verano y quiero conversar con ustedes. Algo importante. Voy a poner por favor este teléfono aquí. Hoy en día el teléfono se ha convertido en uno de los aliados para desarrollar nuestros proyectos audiovisuales. Tanto así que, no sé por qué siempre me pica la nariz cuando voy a hablar. Bueno, tanto así que utilizamos el teléfono para muchas cosas. Sí, también para andar en redes sociales, para hacernos selfie a la comida, para grabarnos cuando estamos haciendo algo interesante o también para grabar cuando algo está triste. Y también para comunicarnos en temas escolares. Pero aquí, si llegaste a este canal, el teléfono se ha convertido en un medio de una herramienta de trabajo para nosotros. Ahora estás escuchando el audio del teléfono a una distancia de más o menos unos 80 centímetros. Pero hay que considerar una situación especial. Que necesitamos audio de calidad. Otra cosa. Todo teléfono a veces viene. Nosotros no tenemos mucho presupuesto. Compramos un teléfono barato, entre otras situaciones. Y tratamos de adaptarnos a lo que a lo que la economía está en nuestro bolsillo. Sí, eso soy consciente. ¿Qué recomendación de teléfono te diría si no tienes mucho dinero? Pues yo te diría compra un Samsung porque los Samsung, digo medianamente, son aguantones. Pero hoy día en el mercado hay muchos. Está el Prime, el Realme, el Poco. Bueno, hay un sinnúmero de celulares. Pienso yo que deberías de comprarte el que más te adapte. Pero, aparte del que más se adapte a tu economía, yo te recomendaría que compres el teléfono que te vaya a servir a futuro. Porque si bien puedes gastar 100 dólares en un teléfono, y está bien, es lo que tienes, yo te diría aguántate un poquito más, aguántate, recuege un poquito más, haz el esfuerzo y cómprate uno de 200. Y ya tienes 200, ahora cómprate uno de 300. No te quiero decir que con más dinero, más calidad y toda la situación, que es lo más lógico de forma global. Pero hoy en día, en la media de consumo, no sé en qué país estás, cerca de 300 dólares. Si no, me vas dejando los comentarios allá abajo y vamos organizando las ideas. Entonces, en términos generales, poniendo en peso tu país, mi país, no sé cómo estemos, no estoy poniendo en peso, monedas, sino poniendo en balanza, podríamos gastar unos 300 dólares, 200, 250, 300 dólares. El teléfono que tengo aquí, yo, es el Realme 8 Pro. ¿Por qué lo compré? Porque tiene esta imagen. Si bien estoy un poco, si ves, me está dando una saturación media rojiza, pero es por las luces que tengo allá, media roja. Pero ya cuando me alejo un poco de la luz, tengo un poquito más de color normal. Ya. Pero, 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 bueno, para no hacernos tanto lío, porque ya se está haciendo largo este video. Yo lo que te recomiendo, independientemente del teléfono que te compres, es necesario que tengas buen audio y buen audio. Este es mejor audio que el micrófono que tiene el teléfono. ¿Comprendes? ¿Entiendes? A ver, ¿dónde estoy aquí? Entonces, son micrófonos súper baratos. Hay micrófonos corbateros. Recuerda y te digo que cualquier micrófono, bueno, en teoría, cualquier micrófono que tengas, incluso el auricular del dispositivo móvil, es mejor que estar hablando a esta distancia. Voy a colocar este micrófono, pero este micrófono tiene un problema-beneficio. Aquí va a estar bien. Lo que pasa es que este micrófono es muy sensible, recontra, exageradamente sensible, diría yo. Pero no sé si Amazon lo hizo así por el motivo de que, cuando utilizamos con un selfie nuestro teléfono, estamos a una cierta distancia que es considerable, ¿no? Ya, ahora no sé cómo me escuchas. Tú mismo califícame cómo está el audio. ¿Se escucha mejor? ¿Un poco sobresaturado? Porque el micrófono es demasiado sensible. ¿Puede ser? Bueno, pero también hay opciones como estas también. Esto es un tripié de plastiquito, o sea, no es mayor cosa. Lo duro aquí es el micro, el micrófono. Este es otro micrófono. Se ve bonito, si ves, es muy barato, 20 dólares, una cosa así, pero funciona muy bien y lo mejor de todo que viene sobre este pedestal. Y no estoy tratando de venderte esta marca de micrófono, hay muchos en el mercado, simplemente te digo nada más. Entonces, con esto nos facilita mucho porque tenemos un tripiecito que lo paramos en ese lugar y podemos nosotros de esta forma hablar y grabar y, bueno, que no nos tiemble demasiado la mano. Ahora, si nos toca movernos también tiene la posibilidad de yo tenerlo como así, con un tripié en la mano. Y vamos a hacer lo siguiente. Permítame, permítame, desconecto. Ay, se cayó al piso. Ay, perdón, perdón. Ay, yo quiero mucho a mis micrófonos. Se cayó. Bueno, ya, se cayó, se cayó. Y conectamos este cablecito, miren, de cuatro secciones, por favor, así funciona. A ver, ahí. Sintonizante. Bueno, de cuatro secciones tiene que ser uno, dos, tres, cuatro, para que el teléfono no tome. Es auricular izquierdo, derecho y micrófono. Por eso, de esta forma tiene aquí. Ahora conectamos este micrófono. No sé qué tal se está escuchando. Ya ustedes lo verán al momento que suba el video. Pues, si notan, de esta forma nosotros podemos tener más control al momento que grabamos o al momento que caminamos. Y no estamos con el teléfono así, así, que me está pesando la mano. Mira, incluso estoy tapando la cámara. En cambio, con esto tengo la posibilidad de tener mayor estabilidad y poderme mover. Y como el micrófono es direccional y está enfocando mi voz, de esta forma puede funcionar mejor. Sí, no nos alargamos más. Comentarios en la parte de abajo. Suscríbete si tú crees que este video estuvo interesante. Está viendo acá. Si tú crees que este video estuvo interesante, pues déjame tu comentario abajo. ¿Qué más quieres aprender? Y estaremos dialogando. ¿Te parece? Gracias. Éxitos. Claro que siempre será mejor utilizar la cámara de lava ya del teléfono, la principal. Yo estoy utilizando la selfie, pero tampoco no es mala, ¿no? Pero hay estas altas luces que a veces se pegan mucho. Entonces, ahí tenemos nosotros que cuadrarnos, que eso ya hablaremos de composición e iluminación en su momento, ¿no? Pero en términos generales, miren, aquí está la luz parejita. Pero si me pongo de lado acá, por la compensación del teléfono comienza a quemar ciertas áreas de mi imagen. Pero ese es tema de otro diálogo. Hoy simplemente era para analizar la importancia que tiene un teléfono para nosotros que hacemos comunicación. ¿Somos locutores? Sí, estamos aquí en el micrófono. Pero ya hoy estamos en estos aparatos también mostrando imagen en redes sociales.